Con tu indecisión, envenenaste de dolor mi corazón Con tu indecisión, cambiaste tú mi orgullo y tu humillación ¿Qué será de mí? Solo me queda recordar que fui feliz Sin poder lograr, que te arrepientas de tu infamia ¿Cómo pudo ser, que te olvidaras del amor que ayer te di? Si te hice vibrar, hasta llegar a desmayar Por mi pasión, ya no hay salvación Me es imposible soportar, que tú pretendas olvidar La inmensidad de nuestro amor ¿Qué será de mí? Solo me queda recordar que fui feliz Sin poder lograr, que te arrepientas de tu infamia ¿Cómo pudo ser, que te olvidaras del amor que ayer te di? Si te hice vibrar, hasta llegar a desmayar Por mi pasión, ya no hay salvación Ya no hay salvación, me es imposible soportar Que tú pretendas olvidar la inmensidad de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!